Guadalupe, buen mediodía, gracias por atendernos. Hola Sergio, la verdad que un gusto charlar con vos y con toda tu gente. ¿Hay preocupación producto del cuadro o del diagnóstico por las que estas dos personas fallecieron en las últimas horas? Sí, sí, estas personas ingresaron en el día de ayer con un cuadro respiratorio severo, en un estado bastante crítico, febriles además. Y bueno, debido a que se trata de población de riesgo, viniendo además de un geriátrico, como vos lo decías, de la localidad de Carrizales, se activó el protocolo llamando al 0800 y anoche se les tomó muestra. En estos momentos la muestra, bueno, ha sido llevada al CEMAR en Rosario y estamos esperando los resultados. ¿Tienen vinculación ambas personas fallecidas entre sí? Mira, ambas personas no tienen vinculación por ser familiares, sí tienen vinculación por estar en el mismo geriátrico. Es en el geriátrico del Arcángel de la localidad de Carrizales, como vos lo decías. Bien. Más allá del análisis o el test que se les hace después de su muerte, ¿cuál fue el motivo de la muerte por el cual el médico del hospital firma ambos decesos? Mira, el cuadro de ellos, como yo te decía, que era de un cuadro respiratorio severo, era muy compatible con una neumonía. De hecho, se le realizaron los exámenes, ni bien llegado al sanatorio regional Totoras, y las placas daban ese resultado, ¿no? Una neumonía bilateral en ambos casos, con lo cual el deceso es ese. ¿Qué ocurre con los otros pacientes internados en el geriátrico y por qué son atendidos en Totoras? Mira, el resto de los pacientes que están en el geriátrico, seguramente las autoridades correspondientes ya han tomado cartas en el asunto, hemos estado charlando con la gente de PAMI, e incluso he estado en contacto con el presidente comunal de Carrizales. Están habiendo activado los protocolos como corresponde. Con respecto a por qué se atienden en Totoras, es precisamente porque son dos pacientes de PAMI, y la cápita de PAMI que se atiende en el sanatorio regional de Totoras, abarca varias localidades, entre ellas algunas que están aquí sobre la Ruta Nacional 34, Lucio Velópez, Salto Grande, Totoras por supuesto, y Clason, y además Cerodino, Pueblo Andino y Carrizales. En estos casos es importante destacar que las personas que tienen PAMI, al momento de realizar la afiliación, definen quién será su médico de cabecera, y el lugar donde tendrán la atención de segundo nivel, es decir, la internación. Precisamente en el caso de estas dos personas, se habían elegido el sanatorio regional de Totoras. Ahora, ¿el sanatorio regional está preparado para atender pacientes de COVID-19? El sanatorio regional está preparado para atender todas las cápitas de PAMI que se presenten, y en el caso de que no tengan la complejidad necesaria, saben cómo tienen que hacer la derivación que corresponde, por supuesto. Bien, es decir, que actuó el protocolo, trabajaron bajo los registros o los protocolos precisamente para atender a un paciente con COVID-19. En este sentido, ¿la comunidad de Totoras puede quedarse tranquila? Que no ha habido ninguna posibilidad de contagio siempre y cuando sean positivos, ¿no? Claro, exactamente, sí. Estamos tranquilos en este sentido y es bueno rescatarlos, es bueno decirlo. El director del sanatorio regional Totoras activó todos los protocolos y medidas de seguridad, ya con anticipación a la llegada de estos pacientes, porque ya sabían en el estado en el que llegaban. Y por supuesto, como decís vos, tenemos que esperar el resultado. Por el momento no sabemos a ciencia cierta de si se va a dar como positivo o va a ser como negativo, ¿no? Guadalupe, gracias por este contacto con D2 a 14. Un saludo desde Rosario. Muchas gracias a vos. La intendenta de Totoras, Guadalupe Lanati, con estos dos casos de adultos mayores quienes fallecieron, provenientes de un geriátrico de Carrizales, con cuadros muy parecidos a los del COVID-19. Inmediatamente se actúa abajo con el protocolo y ahora se está a la espera de los resultados. Ciro y Ana. Gracias, Sergio.